Música Buenas tardes amigas y amigos, hoy vamos a cocinar camarones rancheros. Tenemos el camarón, tenemos el que vamos a poner al gusto y tenemos los sazonadores, pimienta, ajo y orégano, orégano es lo más importante, cebolla, chile morrón, dos tomates y un chile jalapeño para que le de sabor. Vamos a picar nuestra cebolla, todo bien, chinguitos. Ahora vamos a picar el chile, lo limpiamos, le quitamos la semilla, el chile morrón o como ustedes lo conozcan, el chile campana, entonces lo picamos así y lo vamos a picar en pedazos pequeños. Lo que chiste es que se lo comamos. Ahora vamos a picar el chile jalapeño, yo lo he hecho con todo y semillas, porque para mí, pues es el chiste, que salga en chile jalapeño, pero ustedes lo pueden hacer como a ustedes les guste, si no les gusta tan picosa, pues, le quitan las cebollas, a mí me gusta así. Entonces, ya, ahora vamos a picar el tomate, miren, dos tomates. Entonces, ya, los tomates, el tomate, las cebollas, los tomates, las cebollas, las cebollas, también del otro de bola, lo pueden poner. Pero no me gusta usar este más que el otro. Así que esté bien madurito, para que se desintegre bien en la, cuando lo estoy pisando. Bueno, entonces ahora ya puse el aceite de oliva a calentar, ya lo calenté, entonces ahora Ahora vamos a poner los vegetales, un poquito de aceite, porque no necesito tanto aceite. Luego vamos a poner el aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite. Cajamos, pimienta y ajo, sal de ajo, ajo molido, no está bien, ajo molido, entonces y ajo, para que se integren todos los sabores, y ajo, 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 a vamos a revolver y el ajo ya tenemos nuestro plato terminado los camarones rancheros con arroz y una faldita de lechuga entonces le echamos limoncito limoncito entonces ahora lo vamos a probar y 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 hasta la próxima y y y y y y y